Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Mazalí Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, a dos semanas del parón por Navidad, el ritmo se vuelve frenético aquí en Bruselas. Todo el mundo quiere irse a casa con los deberes hechos. Aunque hay mucho por hacer todavía en esta nuestra área de agricultura aquí y en España. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se extiende la autorización del glifosato hasta diciembre del 2023. Sigue sin haber un estudio científico que diga que es malo para la salud. Sin duda, esto es un respiro para nuestros agricultores, sin lugar a ninguna duda. ¿Y en casa? Pues en casa, una inseguridad jurídica a raudales con la nueva PAC y el plan estratégico del señor Planas. Los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica echándose un pulso, uno a otro, a costa del sector primario. Sacando normas que hoy sí y mañana no. Y los agricultores decidiendo sobre qué sembrar sin conocer las normas que tienen que cumplir. Y siguen los disparates de esta nueva PAC. Vamos con otro. La eliminación de las ovejas bombero en el ecorégimen de cubiertas vegetales en olivar. Esto va a dar lugar a mayores problemas de incendios. Y es curioso que los mismos que hablaban de que el pastoreo era bueno para el control de incendios, ahora resulta que los quieren prohibir. Del diario de la vaca ya les comenté. Ya saben ustedes que tendrán que contratar a alguien para que vea cuándo se mueven las vacas en una parcela a otra. O ponerles un chip a las vacas para que vía digital esto se pueda solucionar. En fin, otro disparate sin lugar a ninguna duda. Bueno, pues uno más. Además, en el ecorégimen rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes resulta que para poder cumplir con este hay obligación de sembrar como mínimo un 5% de leguminosas en el total de las tierras de cultivo que se acojan a este ecorégimen. Y si no hay suficiente semilla para esta siembra, ¿qué hacemos? Pues nada, te obligan a acogerte a otro ecorégimen con lo que no eres libre de elegir, ni siquiera el que más te beneficia. Y siguiendo con los disparates, entiendan este. Esta nueva PAC fomenta la discriminación de las personas mayores con menos capacidades digitales. Y yo añadiría que no solo eso. ¿Se han percatado de que no en todos los pueblos de España hay una buena conexión? ¿No hay internet? ¿Cómo se come eso de que todo, todo hay que hacerlo vía digital? Es decir, cuando los agricultores necesitan rellenar ese sinfín de papeles para conseguir las ayudas, ¿tiene que ser por vía digital? Y eso que decían que lo que querían era simplificar. Que si no llegan a decirlo, no sé qué hubiera pasado. En fin, hay más disparates, pero se los dejo para otra ocasión. Que tengan ustedes una buena tarde y un saludo desde aquí. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.